Este programa es presentado por GloboFran y su seminario Franquicias y Negocios para Emprender con Éxito. Amigas, amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Y en la última parte dejamos una pregunta bastante quizás inquietante. No sin antes vamos a dar la respuesta por parte de nuestra invitada. Antes vamos a recibir a nuestro invitado que se acaba de incorporar acá al set, Ray Laster, quien es miembro también del Partido Demócrata y un joven, el Partido Republicano. Ya me va aquí a atribillar después que lo haga Ruth, porque hubo quizás aquí cierta tensión ante una pregunta en la que quizás de resultar el señor Donald Trump como candidato presidencial, en estos momentos surge la diatriba de que si existe o no confianza entre los electores y que habría que votar por esa persona que inspira confianza. Ruth, ¿habría entonces que votar por este señor Donald Trump de resultar el candidato por parte del Partido Republicano? Bueno, yo creo que es una decisión que van a hacer los votantes, ¿verdad? Al llegar a las primarias cada quien puede votar y ellos van a tomar esa decisión quién quieren que quede como candidato del Partido Republicano. Y después el comité va a estar detrás de ese candidato, sea quien sea. Vamos a estar, el Comité Nacional Republicano va a apoyar a ese candidato y bueno, los votantes van a decidir. Oye, es importante de paso, y voy a mencionarlo porque es interesante todo lo que está ocurriendo. Ruth dio la opinión como directora de medios hispanos en español del Comité Nacional. Ray, que es un joven republicano, antes de pasar porque tenemos llamadas telefónicas, llame usted, aparece el teléfono. Ray, ¿cuál sería tu...? No, 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 vamos con la respuesta tuya. ¿Votarías por Donald Trump siendo un joven republicano? Yo digo esto, creo que como yo soy militante del partido y como tantos otros votantes republicanos que han sido republicanos todas sus vidas, o quizás ahora se están incorporando al Partido Republicano para poder votar en estas elecciones claves, históricas, tenemos a tantos candidatos, pues yo voy a apoyar al candidato republicano, sea quien sea. Yo tengo mi preferido, tengo mi tendencia ideológica, pero yo sé que cualquier candidato republicano sería 10.000 veces mejor que Hillary Clinton o que Bernie Sanders o cualquier otro candidato del Partido Demócrata. Ya está. Oye, se pone picante esto porque empiezan ustedes a participar en el programa, la pregunta que hemos lanzado desde el principio, de ser las elecciones en el día de hoy, ¿por quién votaría, republicano o demócrata? Tenemos una llamada al aire, buenas noches, le habla José Perraleta y Nelson Rubio desde acá, desde el set de Dígalo aquí acá en Miami. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches, habla César Gómez. Señor César, buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es su apreciación en torno a lo que puede ser el escenario político a mediano plazo ante las elecciones presidenciales? ¿Quiere comentar algo con nosotros? Sí, claro. Bueno, por la pregunta que ustedes hacen, yo sin duda me inclinaría al candidato que saldría de la parte de los demócratas, pero quisiera hacerle una pregunta a la señora Ruth, ya que Miami es un ícono para el voto latino. Quería saber si tiene pensado realizarse un debate en la ciudad de Miami. Bueno, un debate en la ciudad de Miami. Así es. Bueno, ahorita tenemos aproximadamente 12 debates, hemos terminado 6 de los debates y vamos a tener, si Dios quiere, un debate que vamos a ver en la Florida. Claro. Hay algo importante porque se mencionó Miami ahora y estamos hablando de Florida. Y quiero comentarles, tenemos nuestro equipo de producción preparado, según una de las más importantes páginas que sigue realmente las encuestas que se van dando, en Florida ahí están los candidatos y de la manera en que se va viendo, de manera sorprendente, estamos viendo algo que es lo que se repite casi, y es Donald Trump va en primer lugar en el estado de Florida, y ya Ted Cruz en segundo lugar, Marco Rubio en tercer lugar, y el gobernador o ex gobernador Jeff Bush en cuarta posición. Carson, bueno, ya sigue el resto de la lista grande de candidatos, pero sí llama la atención de la manera en que se ha movido. Las expectativas que habían con relación al gobernador Bush, que no ha logrado despegar, lamentablemente, y el crecimiento rapidísimo que se ha dado con Marco Rubio y luego la sorpresa de Ted Cruz, a pesar de que ha sido acribillado de todas partes y que representan a tendencias distintas dentro del partido republicano. ¿Qué les parece esto a ustedes realmente? Tú que estás en Florida, que tienes esto más caliente. Creo que es un reflejo del sentimiento de la voluntad popular del pueblo americano, de que creo que existe ese sentimiento en contra de lo que se puede llamar el establecimiento, que las personas están bajo unas circunstancias difíciles, creen que ciertos candidatos no simpatizan con sus dificultades, hay tantas personas obreras, trabajadoras en sus casas, han perdido su seguro médico a través del Obamacare, están sufriendo bajo unos impuestos y unas regulaciones horribles, y creo que a veces eso puede generar o fecundar un tipo de apoyo para ciertos candidatos. Pero creo que en menos de dos semanas, cuando sean las primeras elecciones en Iowa, vamos a tener un entendimiento un poquito más claro de quién va a ser realmente el candidato republicano. Porque ahora que tenemos 12 o 14 candidatos, ya cuando lleguemos a Iowa, pues la lista se va a ir achicando, New Hampshire achicando aún más y aún más. Después las Carolina, ¿no? No, claro. Amigos, tenemos una llamada en espera, así que quisiéramos darle la oportunidad de participación. Buenas noches. Les habla Nelson Rubio, José Pernalete, desde acá, desde el CED. ¿Quién se comunica con nosotros? Señor Luis Martínez. Adelante, señor. Su opinión, por favor. Ah, ok. Yo quería saber, en los candidatos que pertenecen al Estado de la Florida, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades? ¿Dentre los candidatos de la Florida, Marco Rubio o Jet Bush? Bueno, yo creo que ahorita es muy temprano. Nadie ha, este, ni hemos votado. Faltan dos semanas para que en Iowa este sea el primer caucus y después Nuevo Hampshire. Entonces, yo creo que después de que sean estos dos primeros estados, vamos a ver un poco más, este, como estaba diciendo Ray. Y todavía faltan dos semanas. Y realmente es mucho, muy temprano, ¿verdad? Queremos acelerarnos, pero falta mucho tiempo. Entonces, pues, vamos a ver. Pero las encuestas, como quieres, bueno, seguirlas para ver quién va. Yo creo que vamos a tener una opinión distinta de parte de Ray. Creo que lo más interesante de los votantes de Florida es que los hispanos en el Estado de la Florida forman el porcentaje más alto de republicanos de toda la nación. Así que va a ser una primaria, un electorado, mucho más hispanohablante que vamos a decir un electorado republicano de quizás el Estado de Nueva York, o el Estado de Illinois, o Carolina del Sur, etc. Pero estás hablando de estados que son evidentemente demócratas. Sí, pero aún a... Claro, pero aún a... El condado de Miami-Dade, por ejemplo, es demócrata, contrario a lo que pueda pensar cualquiera es un condado que vota demócrata de manera tradicional. Sí, pero... Pero no han respondido a la pregunta. Nosotros somos incisivos. Y respondiendo y respetando al televidente. Sí, pero déjeme llegar a eso. Marco Rubio o Jet Bush. Es fácil de respuesta. Como los votantes en Florida, hay muchos más hispanohablantes dentro de ese electorado, tienen mucha más posibilidad que gane un candidato como Marco Rubio, un candidato como Ted Cruz, un candidato como Jet Bush. Cuando estamos hablando de candidatos, por ejemplo, Donald Trump, o quizás Bobby Jindal, John Kasich, quien sea, porque pueden llegar a ese votante. Porque tienen una conexión con esa base republicana hispanohablante que quizás forma un 15 o un 20% de los electorados. Y todavía no nos responde. No, no, no. Todavía no nos responde, Nelson. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí. Yo quisiera preguntarle si han pensado en la posibilidad de que una confrontación entre Hillary Clinton y Donald Trump no sería más beneficiosa para el partido. Señorita, por favor. Bueno, yo creo que cualquier candidato que quede va a ser beneficial porque, como hemos dicho, últimamente Hillary Clinton es una candidata que está bajo investigación por el FBI. No da la confianza a los votantes que debe de dar. Cuando la gente habla de Hillary Clinton tiene sus números que no son favorables cuando vemos en todas las encuestas. Entonces, vemos que es una candidata que tiene muchos, muchos escándalos, muchos errores. Hay algo cierto detrás de todo eso y permita que te interrumpa porque, ok, estamos hablando del caso de que sea Hillary Clinton Donald Trump. Si Hillary Clinton no está, puede aparecer o resurgir el fantasma del vicepresidente a Biden que ahora se ha empezado a especular dentro del Comité Nacional Demócrata todo. Entonces, uno dice ¿qué va a pasar entonces? Porque ya Sanders, por mucho que tenga popularidad entre los jóvenes, etcétera, etcétera, no creo que vaya a ser el candidato demócrata al final porque es demasiado a la izquierda y no, ok. Esperemos que no. Bueno, Dios quiera. Esperemos que no. Ciertamente. Bueno, pero realmente. Tampoco espero que sea Donald Trump. Pero también es un problema que Hillary Clinton ahorita tiene, muy serio. Totalmente. Esperemos que ahorita Bernie Sanders está a 60 puntos cuando él estaba detrás en las encuestas y ahorita Hillary Clinton está en 33. Entonces, no sabemos ahorita el electorado demócrata que está tan frustrado y quiere un cambio muy a la izquierda. Ruth, tenemos que darle la oportunidad a otra llamada que tenemos al aire. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Muy buenas noches. Le habla Sean Madden. Nosotros somos una familia de migrantes venezolanos. Somos citizens. Votamos. cuatro en la familia y felicitamos a las señoras de Dígalo Aquí y a sus dos prestigiosos invitados. Particularmente no tenemos afiliación política pero yo dificulto que el señor Donald Trump pueda ganar en el estado de la Florida siendo un estado con muchos votantes hispanos que somos. Esa es mi opinión muy particular. Muchas gracias. Es cierta la votación. Oye, qué rico que la gente está participando. Gracias. Dígalo aquí. Usted no busque otro lugar. El momento es este. Usted puede hablar en este programa, participar con nosotros en las redes sociales. Aparece todo en pantalla. Hágalo. Oye, rapidito porque el director me había indicado que tenía algo importante que habíamos preparado igualmente. Así es. Precisamente tenemos un paquete informativo. Tenemos un paquete. Tenemos un video de apoyo para poder hablar de las iniciativas del Partido Republicano. Veamos. Importantísimo. ¿De qué se trata esta propuesta, Ruth? Bueno, es el compromiso que hicimos en el 2013, que íbamos a estar dentro de la comunidad latina, que íbamos a reclutar más jóvenes latinos, como el individuo que vemos en la tele ahorita, que es Mario. Él es de Colorado, él tiene 22 años. Él ha aprendido, de parte de este programa, ha aprendido cómo registrar votantes, cómo organizar su colonia para que todos sean más activos y se incorporen al proceso para salir a votar. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo. Él cuenta su historia, que sus padres son inmigrantes y que él fue el primero que se graduó de la prepa y de la universidad y cómo la educación es un tema sumamente importante para él y para su familia para salir adelante y tener más oportunidades. Entonces, él cuenta su historia para inspirar a otros que sean parte del proceso, que se involucren, que sean activos y que salgan a votar realmente. Y esto es la iniciativa que estamos lanzando y hemos tenido 6.000 aplicantes y hemos entrenado a más de 1.000 individuos alrededor de todo el país. Y es súper realmente que se acerquen los jóvenes. Yo creo que, en definitiva, el futuro de esta nación o lo importante es que participen los jóvenes en la vida política. El futuro les pertenece a los jóvenes y hay que cuidar a los padres, hay que estar pendiente de la jubilación, hay que estar pendiente de tantísimas cosas y la educación, como tú decías. Oye, de verdad, gracias por haber estado con nosotros acá hoy, Rey. Un placer. Y a ti, Ruth. De verdad, un privilegio para el canal recibir a Ruth, a Rey, acá con nosotros en el programa. ¿Por qué? Dirigiendo gente joven, el partido, y en este caso, los medios de comunicación, es algo vital, ciertamente, Bernalete. Así es, precisamente, y eso es lo que hace falta también, darle vitalidad a la democracia para que no tengan excusas aquellos políticos que exigen que haya más dinamismo dentro de las nuevas ideas que hay que proponer. precisamente eso es lo que se busca, la mayor participación de esos jóvenes que necesitan reflexionar para que podamos mover hacia adelante lo que es Norteamérica. Ya venimos, no se aparten, venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!